El Ayuntamiento de Santamirante, Xoloc, entregó 1.400 despensas a familias vulnerables ante la crisis económica por el tema de la pandemia COVID-19. El presidente honorífico del DIF, Arturo Covarrubias, junto con los regidores, iniciaron desde este lunes la entrega de despensas en esta comuna. La colonia Luis Echeverría, una de las más alejadas del municipio, fue la primera en recibir estas despensas. Hasta el momento, el Ayuntamiento de Santamirante, Xoloc, ha entregado 18.500 despensas en 8 municipios del Distrito 14. Hasta el momento llevamos una entrega de 18.500 despensas. ¿En cuántos municipios? En siete municipios. Este es el octavo municipio. Esperamos estar cerrando la siguiente semana, a más tardar el día lunes. Ah, pues para eso. No, pues ya. Para algunas personas, esta despensa significa un apoyo para el sustento de sus familias. Pues, pues para servir unos días para la comida, para el hogar. Autoridades del municipio de Santamirante, Xoloc, estiman que será hasta la próxima semana cuando termine la entrega de despensas en el Distrito 14. Informó el IPSE, Comunicaciones.